RIPI, EL ROBLE CONFUNDIDO, DE AMALIA DRAGO Este era un hermoso jardín. Crecían en él diferentes clases de árboles, manzanos, perales, naranjos, ciruelos y también bellísimos rosales. Todos vivían felices y satisfechos, alegrándose con los rayos del sol y disfrutando del pi 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 pi, constante de los pajaritos. Allí sí que había alegría y perfumes y colorido y aire puro. Pero en el centro del jardín estaba RIPI, un árbol profundamente triste. El pobre tenía un gran problema, no sabía quién era. RIPI, lo que te falta es concentración, le decía el manzano. Si realmente lo intentas, podrás tener riquísimas manzanas, brillantes y coloradas. ¿Es tan fácil? No lo escuches, exigía el rosal, y agregaba. Es más sencillo tener rosas, son tan bonitas. El árbol desesperado intentaba hacer todo lo que le aconsejaban, pero como no lograba ser como los demás, se sentía cada vez peor. Un día, un búho sabio llegó hasta el jardín. Pronto se dio cuenta de la pena del árbol triste, como ya todos lo llamaban. El búho se posó entonces en una de sus ramas y exclamó. ¡No te preocupes, RIPI! ¡Tu problema no es tan grave! ¡Lo tienen tantos! ¡Pero no sé qué tengo que hacer! respondió RIPI. Luego, con voz suave y entrecortada, dijo. ¡Todos me dan consejos y me dicen y me indican qué tengo que hacer! ¡Y yo, yo ya no puedo más! El búho lo escuchó atentamente. ¡Yo te daré la solución! le respondió y enseguida agregó. No dediques tu vida a ser como los demás quieren que seas. Sé tú mismo, conócete y para lograrlo, escucha tu voz interior. Dicho esto, el búho se alejó volando bajito. ¡Mi voz interior! ¡Ser yo mismo! ¡Conocerme! se preguntaba el árbol desesperado. Entonces, cerró los ojos y los oídos, abrió su corazón y por fin pudo escuchar esa voz interior de la que le había hablado el búho. Tú jamás darás manzanas porque no eres un manzano, ni florecerás cada primavera porque no eres un rosal. Eres un roble y tu futuro es crecer, grande y majestuoso. Dar protección a las aves, sombra a los hombres, belleza al paisaje. ¡Esa es tu misión! ¡No tienes más que cumplirla! Y así, el árbol supo quién era. Entonces, se sintió fuerte y seguro y pronto fue admirado y respetado por todos. Y colorín colorado, colorado, colorín, Rippy, el roble confundido, llegó a su fin.